Ya comienza Autores en Línea, noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Coreografías y música de autor. Coreografías y música de autor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos, Alejandra? Muy bien, muy bien, muy contenta. Feliz de Otro Autores en Línea. Sí, sí, agradecemos todos los mensajes, la verdad. Son muchísimos, sí. Sí, y me encanta, me encanta leer y ver lo que opina la gente. Sí. Más allá de que agradecen por lo general a los autores, ¿no? Por supuesto, y nos escriben porque a veces me ven que yo estoy con la tablet, ¿no? Nos escriben mientras estamos en el programa pidiendo cosas y todo eso y yo les contesto enseguida. Pues nosotros contestamos nosotros. Sí, sí, sí. Para la gente que cada mensaje que le mandan al autor acá a la radio, ¿no es cierto? Nosotros se los pasamos a los autores y hacemos lo que corresponde. Somos un medio entre el autor y el oyente. Sí, tal cual. Así que nos escriben de todo el mundo, ¿no? La otra vez recibimos de Italia, de España, también de toda Latinoamérica. Nos escriben, así que felicitamos a todos los que toman este programa y luego lo vuelven a ver, ¿no es cierto? Hay mucha gente que lo agarra por la mitad y quiere ver el comienzo. Pueden entrar a www.argentore.org.ar Ahí tienen del primero al último programa. ¿Cuántos programas llevamos? 148. 148 programas en tres años casi vamos a cumplir, ¿no? Con todo el tiempo que nos dieron, el público, que yo digo que hay que darle tiempo a todos los programas, ¿eh? En todos los medios, en la radio, en la tele, en el teatro, hay que dejar que la gente se entere. No es cierto, no se puede el primer día, por más que vos hagas publicidad, que se enteren y que le interese. Así que somos el programa líder en autores, ¿no? Dentro de la franja, lideramos, me dijo Luis Ventura, a mí, que somos el único programa de autores para autores y que somos líderes. Así que yo lo tomé y lo digo siempre porque le agradezco porque él ha escuchado el programa o lo ha visto a través de la página de Argentor. Es verdad. Bueno, te doy alguna noticia de Argentor y también decirles que la entidad permanece cerrada físicamente, ¿no es cierto? Pero se maneja a nivel de vía online. Todo lo que quieras consultar, cobrar o hacer algún registro o pedir algún permiso para hacer una obra o hacer declaraciones de obra. O lo que quieras preguntar, tenés que entrar a www.argentores.org.ar. Es una de las mejores páginas, ¿no es cierto? Funciona muy bien. Podés registrar tu obra, coreografía, música, de radio, de cine, de televisión y de las nuevas tecnologías. Que trabajan muy bien toda la gente que está trabajando. Así que felicitamos en toda esta pandemia. La entidad siguió trabajando, ¿no es cierto? Con todo lo que se sabe que ha pasado. Y ahora el 11 es el Día del Autor, ¿no? Es el Día del Autor, ahora te voy a hablar de eso. Pero vamos a recordar a alguien muy querido, un autor que partió, ¿no es cierto? La diosa José María Cocho Paola Antonio, ¿no es cierto? Argentores despidió a José María Cocho Paola Antonio, destacado dramaturgo, guionista y director de teatro. Cine y televisión. Fue también un destacado socio y dirigente de nuestra entidad en la que se desempeñó como presidente del Consejo de Teatro y de la Junta Fiscalizadora. Desde acá le enviamos las condolencias también, ¿no es cierto? A su familia, a su colega. José María era una persona muy querida. Había nacido en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, en 1932. Y a los seis años se mudó con su familia a la ciudad de Santa Fe. Se recibió de abogado en 1954 en la Universidad del Litoral, en la que también obtuvo el diploma de doctor en ciencias jurídicas y sociales. Más tarde, en 1975, se especializó en animación de grupos culturales en Loyola University en Estados Unidos. Su vasta labor como dramaturgo incluye las siguientes obras. Montones y cuples, el mundo mágico de María Elena Walsh, la canción de los poetas jóvenes, declaración primera, dos gemelos en apuro. La movilización general, los gemelos libertinos, paraíso, Ana y Mercedes y Doña Flor y sus dos maridos en la versión teatral. Teatral, en la versión teatral, que la vi, la vi varias veces, la verdad que era genial. Entre otros hombres, solo, la revolución de los siete jefes. La ciudad, caso concluido, cuarto de estudio, alto y verde matrimonio. Fuego, asoma en el Instituto de Itela, background, donde queda, que puedo tomar en colaboración con Osvaldo Maggi y el Jardín de los French Iberuti. Además, ha dirigido obras en los principales teatros oficiales de nuestro país, en el Teatro Colón, en el Cervantes, en el Teatro General San Martín, en el Teatro Presidente Alvear, en Chile, Uruguay, Brasil, Venezuela y España. En cine, José María Paola Antonio escribió los guiones de la multipremiada Quebracho, en 1974, La Raulito, en 1975, La Película, 1975 también, El Juguete Rabioso, en 1984 y Bahía Mágica, en el 2002. Además, fue director de dos de ellas, La Película y El Juguete Rabioso. En televisión, dirigió Una Semana con Mónica, en El Atajo, en 1981, Giacomo, en 1971, Ugunte de Barraca, en 1981 y He Visto a Dios, en 1981. Los chicos crecen también, en 1981, El Viejo Ucha, en 1980 y Gieta, Tore y Mateo, en 1980. Su compromiso social lo llevó a asumir de muy jóvenes responsabilidades relacionadas con las políticas culturales y académicas. Desde cargos del ámbito municipal, hasta los más altos en la enfera nacional, con apenas 26 años, asumió como secretario de Cultura y Acción Social de la Municipalidad de Santa Fe, de 1958 a 1962. Y luego fue director del Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad del Litoral, en 1962, hasta el 68. En el 68, asumió como secretario de Extensión Cultural del Instituto de Itela. En el 71, pasó a ser director de CITMAT, Centro de Investigación de Comunicación Masiva de Arte y Técnica de la Ciudad de Buenos Aires. Durante su vida también, fue director cultural de la República de los Niños de La Plata, director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Diseñador integral del Museo Jesuístico de la Reducción de San Ignacio, provincia de Misiones. Diseñador del Centro Infantil del Espacio, conjuntamente con la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Especiales para Hacer Desarrollo en la República de los Niños. Director nacional de Acción Federal en las Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación y subsecretario de la Secretaría de Cultura de la Nación. A lo largo de esa extensa y fecunda carrera, Cocho obtuvo también sus merecidos premios y reconocimientos. Y con esto termino. Primer premio editorial Lorange por Siete Jefes en el 57. Premio Argentores por el libro de Quebracho en el 74. Premio especial del jurado A. Quebracho en el Festival Internacional de Cine de Karlovy. Bari, en la entonces Checoslovaquia. También en el 74. Premio Mejor Guión por La Raulito en el Festival Internacional de Cine de Panamá en 1976. Premio Ópera Prima por la película en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 1976. Y premio Conec en el 81 y 91 como director de televisión, entre otros. Por otra parte, por su actividad cultural realizada en la provincia de Santa Fe, ha sido declarado ciudadano ilustre por la Universidad Nacional del Litoral. Este fue Cocho Paola Antonio. Realmente un gran creativo. Sí, enorme. Tuve el gusto de conocerlo. Yo, a pedido de él, Mecha Fernández lo conoce. Un día la vamos a invitar a Mecha para que nos hable, porque tenía una amistad de 40 años de ella. Y además, yo empecé a tratarlo mucho a partir de que él fue presidente del Consejo de Teatro. Y requirió mis servicios. Yo ya lo conocía, por supuesto, de nombre y todo eso, pero lo traté muchísimo. Estuve en su casa en marzo de este año, en la 9 de julio, que me abrió las puertas de su casa. Estuvimos hablando porque queríamos hacer una obra que tiene el de dos. Así que, muy importante. Para mí, un tipo que sabía un montón y que me enseñó muchísimas cosas en el corto tiempo que yo lo conocí, ¿no? Yo lo conozco hace cinco años, digamos, de tratarlo así, como hablamos vos y yo. Muy abierto, apoyando a todos los géneros también, porque hizo televisión, teatro, todo. Era Cocho y un ser encantador, ¿no es cierto? Sí. Muy pausado, muy tranquilo, nunca alterado. Así que me escuchó cuando le dije que quería hacer esa obra, así que quería producirla, ¿no? Y no se llegó a hacer, no se llegó por todo lo que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Y por supuesto que algún día la haré. Muy bien. Bueno, te cuento otra cosa. Lo último, la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria, la Junta Directiva, en uso de la facultad, confiere el artículo 17, inciso C del Estatuto Social del artículo 33 del Reglamento Interno, ha dispuesto a convocar a las socias y socios a la Asamblea Extraordinaria. La reunión se realizará el día jueves 16 de septiembre, el jueves que viene, ¿no es cierto? Del 2021 a las 13 horas en el Teatro Metropolitansura, que queda en Avenida Corriente, 1343, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo considerarse los asuntos del orden del día, que pueden entrar a la página de Argentores, www.argentores.org.ar, repito, porque hay gente que me está escribiendo, preguntando a la dirección del teatro. Avenida Corriente, 1343, y la primera cita es a las 13 horas, del día 16 de septiembre del 2021. Perfecto, muchas gracias Raúl. Vamos a presentar a nuestra invitada. Estás escuchando Autores en Línea Perfecto, le damos la bienvenida a Cintia Zabat, que es periodista, editora, docente, productora de televisión. Fue directora y editora del diario oficial del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, durante tres ediciones, trabajó como editora en la revista Haciendo Cine, ha coordinado cineclubes, ha participado como jurado en festivales, ha dictado seminarios de periodismo de cine y estrategias de comunicación para películas independientes. En el 2014 creó la compañía, digamos, comunicación efectiva, que trabaja como agente de prensa, que es tan importante, ¿no?, para los films independientes. Y en el 2012 debutó en la dirección cinematográfica, con su cortometraje Fuego Eterno. En el 2015 publicó el libro Compañero Raimundo, co-escrito junto a Juana Zapire, sobre el cineasta Raimundo Gleiser. Y justamente ahora se reestrena, digamos, el film Fuego Eterno, y quiero que nos cuente sobre ese tema. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola Cintia, Raúl Martorell. Hola Alejandra, hola Rubén, ¿cómo están? Raúl Martorell te saluda. ¿Cómo estás? Ay, Raúl, te pido disculpas. No, por favor, por favor. Bueno, contanos un poco de Fuego Eterno. Primero, ubicanos y contanos quién fue Raimundo Gleiser. Raimundo Gleiser fue un director de cine militante, realizador de documentales y de ficciones que son parte de la historia del cine argentino y latinoamericano, ¿no? Obras tan potentes como Los traidores, también como Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, ¿no? Todo eso conforma una obra inolvidable que dejó en solo 10 años de trabajo, ya que en el año 1976 fue desaparecido por la dictadura militar. Sí, él había recibido una advertencia, ¿no? Sobre que lo iban a matar, que lo iban a desaparecer y sin embargo él siguió adelante, ¿no? ¿Fue así? En realidad no, en realidad no tuvo una advertencia directa. O sea, lo que se sabe es que en ese momento todos los que realizaban un arte comprometido estaban en peligro. Más él que formaba parte del PRTR, una organización de la izquierda revolucionaria que se identificaba con los ideales de la Revolución Cubana, ¿verdad? Entonces realmente él estaba en peligro por ser un intelectual de izquierda en épocas de dictadura. Pero él en realidad no recibió una advertencia directa, sino más bien sus amigos, sus familiares, sus seres queridos le decían cuídate mucho, no te expongas. Pero él, bueno, cuando llegó el golpe en 1976, él estaba en Estados Unidos y sin embargo decidió volver a la Argentina porque quería seguir filmando. Así que, bueno, podría haberse salvado si se hubiera quedado allí. Pero, bueno, decidió volver y a la semana fue secuestrado, lamentablemente. Sí. Y quedó en Estados Unidos, quedó su mujer y su hijo, ¿no? Claro, ellos estaban, no, ellos estaban aquí en Argentina cuando lo secuestraron y tras un mes de estar clandestinos, o sea, escondidos, yendo de casa en casa, lograr Perú primero y después de un par de meses viajar a un socio de Raimundo, un productor muy importante que era el que ponía dinero para algunas de sus películas. Y, bueno, este señor Bill Sassman acogió a Juana y a su hijo para que desde allí pudieran tener todo lo que necesitaban y buscarlo a Raimundo. Y, bueno, quiero saber, ¿cómo llegás vos a la vida de Juana Zapide, que era la esposa de Diego Gleiser? Sí, mirá, yo cuando era adolescente me crucé con las películas de Raimundo en un club de barrio y realmente encontré un director terrible, un director con una humanidad y una belleza en sus imágenes que me hizo preguntarme quién era. A partir de ahí empecé a averiguar, pero era muy poco lo que se sabía, realmente se sabía poco, se sabía que él había sido un desaparecido y que las películas de Raimundo y que las películas eran clandestinas. Eso me atrajo mucho, quise saber más. Entonces, a medida que pasaron los años y las décadas, comencé a tratar de conseguir más películas, a verlas, a saber. Y, bueno, después, años más tarde, empecé a escribir en la web, empecé como periodista digital en los años 90, a fines de los 90. Y ahí escribí una nota sobre Raimundo y de repente me llegó un mail de Juana Zapire agradeciéndome la nota. Y ahí me enteré que Juana existía y que vivía en Nueva York y que le había visto la nota gracias a que yo la había subido a internet. ¡Qué bueno! A partir de ahí, sí, a partir de ahí, bueno, tuvimos como una relación con los años. Y un día empezamos a hablar por Skype y empezamos a frecuentarnos, a conversar. Y, bueno, ya en el año 2010, Juana me dijo, me llamaron para que vaya a la Argentina a testimoniar por primera vez por la desaparición de Raimundo. Y voy a ir, me gustaría quedarme en tu casa, me gustaría que me acompañes. ¡Qué bueno! Entonces así fue que yo acepté, por supuesto, y la acompañé. Y, bueno, y salió de ella, nació de ella la idea de poder escribir un libro juntas para plasmar toda su experiencia, todos sus recuerdos tan, tan ricos, ¿no? De haber hecho cine, porque ella, además de la compañera, era la sonidista de las películas de Glaser. Así que conocí desde primera mano toda la historia detrás de cada película. Eso era interesantísimo, me pareció una invitación maravillosa viajar a Nueva York, convivir con ella y escribir el libro a cuatro manos. Pero a ver, una pregunta, una pregunta. Cuando ella te dice, voy a tu casa, ¿cuándo vas vos a Nueva York? ¿Después viajás vos a Nueva York? Sí, claro, esto fue en el 2010 y yo en el 2011, principios, ya conseguí un pasaje, lo dio el Instituto de Cine, con el proyecto del libro Bajo el Brazo. Escribir un libro con todo el testimonio de Juana y todos los documentos inéditos y todo lo que había en su casa que jamás había sido visto. Así que nos embarcamos en la aventura de escribir un libro que nos llevó cinco años de trabajo y en medio de esa escritura surgió la película Fuego Eterno, que es la que ahora se estrenó en la plataforma Octubre TV. Y todos la pueden ver de forma gratuita con solo registrarse. Sí, 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 la vi esta semana, dura 30 minutos más o menos y la verdad está muy buena. Me encanta eso de filmar en el taxi las calles Nueva York y después en Buenos Aires, ¿no? Quiero repetir la plataforma si la gente entra. ¿Me la repetís, por favor, Cintia? Sí, la plataforma se llama Octubre TV. Es una plataforma que pueden encontrar fácilmente y que con solo registrarse tienen cantidades de materiales maravillosos de forma gratuita para ver documentales, ficciones, cortometrajes, series de televisión. Bueno, todo con una mirada social, política, reflexiva de la realidad. O sea, el material es de una calidad impresionante. Así que les recomiendo que solamente se registren, pongan su nombre, email y empiecen a revisar el catálogo impresionante de Octubre TV, que no solamente incluye a Fuego Eterno, sino también a una retrospectiva completa del cine de Raimundo Gleiser restaurada. Sí. Y eso es una maravilla, ¿no? Se pueden ver todas las películas de Raimundo Gleiser y el cine de la base en una calidad maravillosa gracias al trabajo del Instituto de Cine, que tomó la decisión de restaurar las latas de 16 milímetros que tenía Juana Zapir en su casa, traerlas a la Argentina y restaurarlas digitalmente. Por eso van a poder ver, por ejemplo, Nuestras Islas Malvinas, que es un maravilloso cortometraje filmado por Raimundo en las Islas Malvinas en 1966, como uno de los primeros periodistas argentinos que puso un pie en las islas y trataba de vivir en Malvinas, ¿no? Un trabajo maravilloso de Raimundo Gleiser, o su primer cortometraje que se llama La Tierra Quema, filmado en el nordeste brasileño, o para la clave de cine latinoamericano, donde él reflexiona, o sea, viaja a México y reflexiona desde allí acerca de por qué fracasó la Revolución Mexicana, qué es lo que falló. Entonces, bueno, todo el trabajo de reflexión de la realidad, de alguna vez, de alguna manera, tuvo su clímax en Los traidores. Una película monumental, filmada en el año 72 y 73, en la que Raimundo retrata, a través de una historia de ficción, la trama secreta desde la burocracia sindical. O sea, ¿cómo es la burocracia sindical? ¿Cómo es la corrupción de la derecha sindical? No había otra cosa que hacerla que con una ficción basada en hechos reales. Y bueno, ahí está la película para verla, es una joya de cine nacional. Sí, sí, la verdad. Te quiero preguntar, el documental específicamente se centra en el viaje que hace Juana Zapide a Argentina para leer la carta de su hijo, más o menos es eso, ¿no? Sí, sí. Contame un poco de qué se trata la carta y en qué entorno es que viene Juana. Sí, Juana viene a la Argentina para dar su testimonio por primera vez en Comodoro Pi, en un juicio por lesa humanidad, por la desaparición de su marido, Raimundo Gleiser. Imaginate que 34 años después de la desaparición, la justicia argentina la convoca por primera vez a dar el testimonio. Imaginate la importancia, ¿no? Para esa familia. Bueno, entonces Juana viene, se queda conmigo en mi casa, se aloja conmigo, la acompaño a dar su testimonio. Y bueno, ese testimonio fue muy emocionante, fue tremendo ese día, porque estaban todas las organizaciones de documentalistas, de jóvenes documentalistas, estaban todos apoyando a Juana, estaban los amigos de Raimundo también. Fue muy emotivo. Entonces, bueno, a partir de ese momento, y en ese momento, Juana lee una carta, ya que Diego no viajó a la Argentina, su hijo Diego. Lee una carta de parte de Diego, donde Diego le habla a los militares que torturaron y asesinaron a su padre. Es muy fuerte, es muy fuerte, y bueno, lo que Diego les dice es que los perdona. Y eso también era, me parecía interesante, ¿no? Sí. Escuchar a un hijo diciendo, yo perdono a quienes mataron a mi padre, porque se equivocaron, y todos podemos equivocarnos. Y eso era muy fuerte también, porque Juana no compartía ese punto de vista. Claro, Diego, en el documental... Entonces, me pareció interesante repetir esa cosa en tu postulidad. Excelente, porque Diego, en el documental, él dice, él lo comenta eso, que él los perdona, y que dice que su madre no, y me encanta eso, ¿no? Que la madre igual, sabiendo que tiene un pensamiento distinto, lee la carta. Y me gusta cuando él dice que él quiere ver el documental para ver el momento en que su madre lee la carta, ¿no? Porque eso fue todo, está plasmado ahí en el documental. La verdad es muy emocionante, ¿no? Sí, me parecía importante compartir este material, porque, bueno, yo lo hice con una cámara muy chiquita, una cámara mini de B, con una cámara profesional y con sonido profesional, sino todo lo manejé yo, yo hice esa cámara, y realmente lo registré sin pensar que podía convertirse en una película, sino más bien como parte de una investigación tomando apuntes audiovisuales, como cuando uno viaja a una ciudad y filma lo que le llama la atención, y de repente tiene una conversación con alguien y la graba, ¿no? Y son como retazos. Pero bueno, después de un tiempo de visualizar todo el material que había, me pareció que era algo muy rico para armar una película y para contar esto que vos, como espectadora, valorás, que es escuchar a estas personas que aún hoy viven en el exilio, ¿no? Porque se quedaron a vivir en Nueva York, en Estados Unidos, no pudieron volver aquí a hacer su vida. Juana viene bastante seguido, ahora por la pandemia no, pero antes de la pandemia venía todos los años, pero no pudieron volver a vivir aquí, ¿no? Ya sus raíces están hechas allá. Ajá. ¿Por qué no pudieron volver a vivir? Me acabas de decir, ¿por qué? ¿Por sus raíces o por otro tema? Por el mismo que habían pasado. No, mirá, cuando volvió la democracia, Juana intentó venir a vivir aquí conmigo. Pero el tema era que cuando, digamos, se instauró otra vez la democracia, llevó mucho tiempo hasta que realmente se pudo hablar de lo que significaba la desaparición de una persona, ¿no? Todo lo que había sucedido. Entonces sintieron como que este era un momento, digamos, la Argentina era como un lugar donde no sé cómo ellos habían vivido. O sea, sintieron una violencia, sintieron que no se hablaba, que los desaparecidos no existían. Y, bueno, les sucedieron varias cosas que hicieron que se volvieran. Eso sucedió. Así que, bueno. Y hoy sienten que, perdón, ¿y hoy sienten que se puede hablar de eso? Sí, imagínate que la instancia de un juicio por esa humanidad, donde Juana fue escuchada, valorada, por supuesto que cambia rotundamente la historia, sí. Para ellos, sí, cambió totalmente la situación. Incluso en la película está que Juana visita a Ebe de Bonafini, ambas conversan para recorrer el ECUNI, ¿no? Este espacio que está dentro de las excesmas de las mares de Plaza de Mayo. La cuestión evolucionó muchísimo desde aquellos años 80, en los cuales Juana y Diego intentaron volver a la Argentina. Y, bueno, justamente el reestreno se produce porque ahora en septiembre se cumple un aniversario, cumpliría, ¿cuántos años, Gleiser? Ahora 80, ¿no? Sí, el 25 de septiembre Raimundo cumpliría 80 años. Entonces, bueno, es una fecha así redonda, un aniversario redondo. Me parecía interesante, importante, revalorizar su figura siempre. Que no por nada, no por nada en la Argentina el 27 de mayo, es el Día del Documentalista. O sea, el Día del Documentalista es un homenaje ya a Raimundo Gleiser y a su obra. O sea, entonces ya estamos planeando con las asociaciones de documentalistas. El Día del 5, el 25K es sábado, o sea, no sabemos si va a ser el viernes o el lunes, pero estamos planeando un homenaje a Raimundo con la participación de realizadores y documentalistas de todo el país. Seguramente por Zoom, por alguna plataforma, ¿no? Para estar conectados. Así que bueno, la figura de Raimundo sigue presente hoy en día más que nunca, ¿no? En cada joven realizador latinoamericano que toma la cámara, que quiere retratar la realidad social, política, de todos los que son marginados del sistema, todos los que deben luchar día a día para comer, para subsistir, ¿no? Para desarrollarse, para ser libres, ¿no? Entonces yo creo que viendo hoy las películas, si los invito a hacer el ejercicio de ver hoy las películas que Raimundo filmó en los años 60 y 70, van a notar la actualidad tremenda que tienen. Es muy impresionante. Sí. Hablabas de los documentalistas. ¿Algunos pudieron ver tu documental, Fuego Eterno? ¿Recibiste alguna devolución? ¿Te comentaron algo? Sí, sí, los documentalistas, periodistas de cine también. La verdad que tuve increíbles repercusiones, la verdad que estuve haciendo bastantes entrevistas y estuve recibiendo mucho cariño y apoyo. No sé, me han dicho, es una película muy breve pero muy intensa. Me han remarcado también que los sorprendió mucho el personaje de Diego, Diego Gleiser y toda la forma en la cual él tiene para hablar, ¿no? Es un punto de vista sobre un papá desaparecido, militante, que creo que no se escuchó en otro lado, ¿no? Es muy diferente a un hijo de desaparecidos que vive aquí en la Argentina. Al haber sido criado tan lejos, su visión es muy diferente y bastante abierta, ¿no? Con respecto al tema. Entonces, sí, muchísimo, la verdad que a la gente le gusta mucho la película y creo que sorprende por eso, ¿no? Porque tiene mucha verdad en los testimonios de Juana y de Diego. Y aparte quiero contarte algo que es, no sé si recordás la escena final en la cual Diego está con su bebé y está con Juana. Hermoso el bebé, sí. Bueno, esa parte, claro, esa parte, ese bebé es el nieto de Raimundo que se llama Dilan. Sí. Y esa parte no la filmé yo con mi cámara, sino que la filmó, digamos, Juana con el celular. Ah, y que le cantaba a Manuelita. Después de que yo hice la película. Ajá. Claro, y no está para nada guionado. Eso realmente fue totalmente espontáneo. De una familia que se está retratando, ¿no? Que está como pasando un momento. Y eso fue increíble, ¿no? Porque después cuando me mandaron eso dije, es el final ideal, ¿no? No se me ocurre otro final. Sí, es el final y a la vez es el comienzo, ¿no? Porque ese bebé, o sea, el nieto de Raimundo, ¿no? Claro. Era un buen final, ¿no? Sí, es la esperanza, ¿no? Es la esperanza. Se escucha, mientras vemos imágenes del bebé, se escucha la voz de Raimundo hablando de sus películas, hablando de por qué poner una imagen y una escena que tiene que ver con empoderar a los obreros, que eran los espectadores de sus películas, ¿no? Así que ese fue el sentido que tuvo esa escena final, que como te digo, no tengo el crédito yo de esa escena. Es maravillosa, pero no hubiera podido guionar algo tan increíble. O sea, la abuela filmando al nieto y al hijo, y ellos cantando canciones de Marina Walsh. Bueno, muy emocionante. Sí, sí, estuvo muy bueno. Esta es tu primera experiencia como directora, como guionista también del documental. Quiero saber cómo te sentiste y si esto es un comienzo de más películas, más documentales. Sí, mirá, sí, fue raro. O sea, pues yo estudié producción de televisión, en T-imagen, digamos, tengo como una formación con respecto a la imagen, pero esta fue la primera vez que tuve ganas de contar una historia mía. O sea, de tomar la cámara y sentarme a editar y poder contar esa historia. Yo realmente no tengo ahora un proyecto de volver a filmar. A ver, sí tengo algunas ideas, pero de alguna manera ronda en mi cabeza ideas que tienen que ver con Raimundo. O sea, hay algo que no, todavía no terminé de decir todo lo que quería decir, evidentemente. Y ahí tengo una idea de hacer un cortometraje que ronda alrededor de la figura de él y unos documentos inéditos o bastante poco vistos sobre su destino. Así que, bueno, quizás eso se plasme en un cortometraje para el año que viene, por ejemplo. Ah, bueno, es una buena idea. Me interesó mucho lo que comentaste del documental de las Malvinas. Eso estaría bueno también, hacer algo sobre los entretelones de ese documental, ¿no?, de Glaser. No sé si hay material sobre el tema. Sí, sí, o sea, material no es mucho más que la película que podés ver en Octubre TV porque, bueno, que yo te cuento, porque es muy buena la anécdota. O sea, para viajar a Malvinas tuvo que dar un permiso a la reina de Inglaterra en ese momento. Y otorgó un permiso a Raimundo Glaser como cronista de Telenoche, porque él era cronista de Telenoche, del viejo... Ah, mirá vos. De Mónica y César. Sí, ¿no? Sí. Claro, bien, estaba Mónica con Andrés Percival. Andrés Percival, es verdad. Claro, con Andrés. Sí, sí, sí. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Sí, estaban ellos. Entonces, bueno, Raimundo viajó a Malvinas como cronista de Telenoche, pero le dieron un permiso a una sola persona. Entonces, él se tuvo que colgar la cámara de 16 milímetros, la cámara de foto en color, la cámara de foto blanco y negro, hizo todo él solo. Qué barba. Todo lo que vos ves en esa película, la hizo él solo porque no había posibilidad de que otro viajara con él. Qué barba. Y aparte ubicarnos en la época que no eran las cámaras que hay ahora, ¿no es cierto? No, pesaban 20 kilos, llevaban las baterías también, que era todo como un cinturón, o sea, es mucho peso. Mucho peso, sí. No, y tenían que grabar también sonido, tenían que tener un grabador nagra, era de Juana, así que también tenían que grabar sonido. Y bueno, Raimundo era un gran trabajador, la verdad que él no tenía problema en encargarse de todo y era muy perfeccionista. Así que logró hacer la noche, van a ver que tiene una locución de Roberto Maidana también. Y bueno, es un hermoso encuentro con una historia de Malvinas y una imagen muy diferente a la imagen de la guerra que tuvimos nosotros, es claro. 20 años después, ¿no? Claro. Sí. Qué lindo, qué documento. Sí, la verdad, excelente. Ojalá esto sirva también para despertar el interés por Raimundo para los más jóvenes, ¿no? Claro, para que lo conozcan. Sí, exacto. Y sepan que todo lo que hizo, ¿no? Y las que pasó, que le costó la vida, ¿no? Sí, sí, realmente. Sí, aparte Raimundo fue, digamos, secuestrado y desaparecido con solo 34 años. Pensemos eso. Realmente era un joven director, un joven militante. ¿Y qué hubiera pasado si tuviéramos hoy un Raimundo de 80 años aquí, no? ¿Qué obra hubiera dejado? ¿Qué reflexiones? ¿Qué camino hubiera abierto para todas las generaciones? ¿Qué hubiera comentado en las redes sociales? O sea, hay muchas preguntas que nos hacemos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, su figura siempre está presente. Sí. Bueno, tu documental no hubiera existido también, ¿no? Claro. No lo hubieras hecho si él hubiera estado vivo y filmando. Bueno, sí. Cintia, quisiera preguntarte algo, nos quedan 10 minutos, y me gustaría hablar un poco del cine independiente en general, en la Argentina. Vos trabajás mucho con los artistas independientes. ¿Cómo has visto el proceso este de la pandemia con los estrenos vía streaming? ¿Cómo lo viste? Bueno, mira, yo como agente de prensa, tuve un estreno apenas comenzada la pandemia. O sea, en abril del año pasado, yo tenía pautado ya un estreno, que es el documental Línea 137, de Lucía Basallo. Un maravilloso documental sobre el trabajo de los psicólogos y asistentes sociales que atienden la Línea 137. Una línea gratuita sobre violencia de género para asistencia de casos de violencia, ¿verdad? Sí. Y bueno, lo que hicimos fue apenas empezada la pandemia, cuando el Inca reglamentó, digamos, esta modalidad de estreno online, ¿no? En la plataforma Cinear, en el canal Cinear TV, hicimos una conferencia vía Zoom. Y fue la primera conferencia vía Zoom que se hizo en el cine, porque todo estaba cambiando. O sea, y fue de un día para el otro. Desde ese momento estuve trabajando con los estrenos online hasta hoy, con un pequeño impas que hubo por una reglamentación del Inca, que creo que fue desafortunada, que de alguna manera frenó a los estrenos. Pero ahora ya arrancando nuevamente con estrenos en salas, ¿no? Ya tengo el 30 de septiembre, se estrena una gran película que se llama Nocturna, protagonizada por Pepe Soriano y Marilu Marini. Vamos a hacer el estreno en el Cine Gomón. Y creo que va a ser una de las películas, es una de las películas más esperadas del año. ¿Quién es el guionista? Porque el guionista y director se llama Gonzalo Calzada, y es un director de películas de terror, que realmente trabaja de una manera impresionante. Es el mismo director de Luciferina, de Resurrección, y tiene una obra impresionante. Aquí Pepe Soriano, imaginate que a sus 91 años filmó un papel de absoluto protagónico, o sea, está en toda la película. ¡Qué bueno! Y está secundada nada más y nada menos por Marilu Marini. Sí, sí, una gente. Realmente es para ver esta película que va el 30 de septiembre, y se las recomiendo porque aparte es una película de terror con toques fantásticos. ¡Qué bueno! Esto es el 30 por Cinear. Sí, sí, se estrena en Cine Gomón, y también en plataformas Cinear y Cinear TV. Así que se va a poder ver por todo el país. Muy bien. ¿Y qué se están estrenando? O sea, ahora que vuelve un poco el Cine Gomón y eso, ¿vos ves que se está reactivando? ¿Hay nuevos proyectos o son los mismos que estuvieron guardados? Mirá, yo te tengo que decir que lo que se está estrenando ahora eran películas que estaban aguardando el estreno en salas, ¿no? Que, bueno, que querían esperar, digamos, a esta época para poder estrenar también en salas. Pero yo creo que el Instituto de Cine no está siendo, no está segura de lo que necesita la producción de cine. Realmente las políticas que se están llevando a cabo tienen la tendencia a favorecer el estreno de pocas películas de más presupuesto. Entonces hay una amenaza de que la cantidad de estrenos por año a partir de ahora se empiece a reducir y que los independientes no puedan concretar sus películas. Ah, pero es horrible lo que estás comentando. O sea, ¿están priorizando a los tanques, digamos, a las películas de alto presupuesto y dejando a las más pequeñas afuera? Sí, de alguna manera sí. Y esto, digamos, tiene que ver con reglamentaciones que emite el Instituto de Cine y que le van poniendo cada vez más trabas a los pequeños productores. O sea, cada vez ponen requisitos que les es prácticamente imposible alcanzar. Entonces, mediante esos requisitos limitan la cantidad de películas que pueden llegar a estrenar. Por ejemplo, a ver, decime uno de los requisitos de esos casi imposibles. ¿Cuál sería? Bueno, algunos requisitos ahora tendrían que ver y por eso te comentaba recién que hubo un impasse de algunos meses en los cuales realmente se paralizó el tema de los estrenos. Y es porque ellos, el Instituto, digamos, las últimas proyecciones anteriores a esta etapa fueron en marzo. O sea, los cines se cerraron. Hubo cuarentena cerrada, ¿verdad? Sí. Entonces, se cierran los cines por una cuarentena que, por supuesto, viene de un decreto presidencial, por lo tanto, no hay forma de, digamos, de evadir esto. Y el Instituto saca una reglamentación que dice que las películas tienen que tener, para llegar al estreno, tienen que estrenarse en cinco salas. Una cosa que es inédita, inaudita. O sea, ¿cómo va a salir una reglamentación que dice eso cuando hay pandemia? Claro, porque están cerradas las salas definitivas. Que cierran las salas. Claro. Claro. Y eso recién se corrigió, porque evidentemente fue un error, no sabemos bien de qué. Se corrigió dos meses después, con otra reglamentación. Entonces, en ese periodo hubo realmente una baja de estrenos y de películas que no optaban por la salida en la plataforma Cinear y Cinear TV. Y, bueno, yo por lo menos en mi trabajo lo sentí mucho. Realmente, prácticamente no trabajé en ese periodo, ¿no? O sea, y bueno, y ahora vos sabrás que los productores y directores estuvieron todo el año haciendo reclamos, inclusive tratando de hablar con el ministro de Cultura, Tristán Bauer. Sí, por supuesto. Por la falta de respuesta que tuvieron ante Luis Puenzo, el director, el presidente del Inca, ¿verdad? Así que, bueno, ojalá, ojalá esto se destrabe y realmente el Instituto de Cine empiece a escuchar y, aparte, a darle una mano a los trabajadores del cine que pasaron un año tremendo, vaya hablando de dos años tremendo. Dos años, sí, dos años. Porque imagínate los técnicos de cine, o sea, que realmente se limitó muchísimo la producción. Entonces, esta reflexión es casi obvia. Si solamente se va a producir para Netflix o para Amazon, ¿no? Para las grandes plataformas, evidentemente la producción se va a achicar. Entonces va a haber solo grandes productoras que trabajen para esas plataformas. Claro, imposible llegar al teatro independiente eso. Imposible. A eso hay que sumarle, que acá nos lo dijeron muchos autores que a la vez son directores, que ha aumentado el presupuesto por el tema del protocolo. Claro. Entonces ahora gastan mucho más dinero porque las jornadas son distintas, porque el gasto es casi un 20% más, ¿no? Claro. Y ya sabemos, ni hablar de la inflación, de los insumos en dólares, o sea, todo eso tiene absolutamente todo que ver en el cine. ¿Verdad? Entonces, bueno, yo creo que el instituto no está teniendo en cuenta, o por ahí, ¿viste? Es como un organismo muy lento para reaccionar y se necesita más reacción, más apoyo a los trabajadores, más apoyo a las productoras que por ahí tenían, no sé, 10, 15 empleados y tuvieron que pagar los sueldos durante todo este tiempo. O sea, realmente hay mucha gente esperando que salgan los subsidios y el dinero del Inca para poder pagar sueldos o honorarios. Claro. ¿Y qué es lo que traba los subsidios? ¿Tenés idea de eso? No, yo creo que son cuestiones burocráticas. Eso es lo que me cuentan los distribuidores con los que trabajo, los productores con los que trabajo. Siempre son cuestiones burocráticas. O sea, de papeleríos que tardan, de personas que por ahí dan plazos y esos plazos para una respuesta no se cumplen. Y también pensemos que el Inca en este momento prácticamente no está trabajando de forma presencial. Todo el trabajo es virtual, ¿no? Claro. Claro. Y sí, ellos no recaudan dinero de la entrada al cine, pero sí recaudan, porque por ejemplo, la plataforma Cinear, para los estrenos pagás, creo que 30 pesos, que es muy poco, pero bueno, en el volumen algo es, ¿no? Para poder verlo. Mirá, ahora se está pagando en la plataforma 90 pesos. Ah, aumentó. Claro, el año pasó. Yo también tenía 30. Sí, son 90 pesos hoy que era. No, el año pasado. Son 90 pesos, y la plataforma también 90 pesos sale en el Cinegomont, la entrada, que es muy baja, ¿no? Es muy baja, está buenísimo que sea popular y que esté así, pero eso realmente no es importante, digamos, ese dinero para los productores. No. Es un monto muy bajo y además, este... Lo que sí logran estrenar, nada más. Claro, y aparte pensemos que por eso los productores y directores están pidiendo que las plataformas paguen impuestos porque hoy las plataformas como Netflix, Amazon Prime, no pagan impuestos. O sea, no hacen un aporte al Fondo de Fomento o al Instituto de Cine de ninguna manera. Y son las que están absorbiendo al público espectador. Sí. Sí, es verdad. ¿Verdad? Exacto. Y sí, porque ellos tienen mucho poder, mucho dinero. Están librando los productores. Sí, la verdad que es una tarea enorme, ¿no? La que se viene por delante. Sí, muchas cosas para hacer, para mejorar, para corregir, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo ves? Digamos que es un cambio de era. O sea, es claro que es un cambio de era y las plataformas llegaron para quedarse. Por supuesto. Sí, entonces a partir de ahora va a haber que regular de otra manera para que haya, que se alimente eso que se llama el Fondo de Fomento, que es el fondo que alimenta el nuevo cine, las películas que se van a realizar. Bueno, y por último, muy importante para estas épocas y todo, son las redes sociales, ¿no? Para difundir, se crean sitios, TikTok, de todo con las películas, ¿no? Sí, es un espacio importantísimo para la difusión del cine. Pensemos que cada persona que está por la calle tiene un celular en la mano y puede enterar googleando, buscando en sus redes. Así que yo, una de las cosas que hago también es dar cursos a los directores de cine de cómo comunicar sus películas. Qué bueno eso. Tanto en redes sociales como a través de la prensa. ¿Cómo son esos cursos? Contame un poquito. Bueno, yo doy unos cursos vía Zoom, digamos, online, ¿no? Totalmente online, donde les explico a los directores qué herramientas gratuitas tienen para promocionar sus películas en redes sociales, poder llegar vía Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, a esos espectadores son potenciales espectadores de la película. O sea, cómo contarles de qué se trata la película, mostrarles el trailer, contarles cuál es el elenco, cuál es el tema, invitarlos a que se hagan fan, que sigan las novedades y cuando llegue el día del estreno, por supuesto, compren la entrada y estén ahí en primera fila para ver la película. Y formar nuevos espectadores también, ¿no? Formar nuevos espectadores desde ese lugar. Tal cual, tal cual. Claro, hay que tentarlos, hay que contarles de qué se trata, hay que tentarlos con la idea de ir al cine o de hacer clic y verlo en su casa en la plataforma. Eso es un trabajo de difusión que en mis cursos yo les explico, les explico a los directores cómo hacerlo y cómo sacarle jugo a las redes a favor de las películas. Muy bien, Cintia, decinos una página o un lugar donde la gente pueda contactarte. Bueno, mi página profesional se llama cscomunicacionefectiva.com ese es el lugar donde yo informo de todas las producciones que estoy comunicando, pero además me pueden buscar por las redes sociales por mi nombre, Cintia Zabat y además pueden hacerse fans de Fuego Eterno Film en Facebook o del libro Compañero Raimundo también en Facebook. Perfecto. La verdad los invitamos tanto a leer el libro como a ver la película porque creo que les va a gustar y sería muy lindo recibir sus comentarios vía redes sociales. Muy bien, muchas gracias Cintia y desde acá te agradezco también y destaco las gacetillas de prensa que envías que están completas. Son fabulosas, me voy a inscribir en uno, perdóname Alejandra, me voy a inscribir en uno de tus cursos. Bueno, muchas gracias Cintia. Vale, genial, serás muy bienvenido porque también los periodistas pueden obviamente sacar muchísima ventaja de eso. Ok, muchas gracias. Bueno, y saludamos a la audiencia. Un saludo, nos vemos la semana que viene. Por supuesto, en otro Autores en Línea. Bye. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea. Altores en Línea.